Hola, muy buenas tardes de nuevo. Hoy tenemos nuestra penúltima conferencia de este Seminario Rotava de Historia de la Ciencia, del 30 Seminario Rotava. Es un placer enorme para mí presentar a mi compañero, a nuestro compañero, Alberto Relancio Menéndez, que es conocido de todos porque lleva en la casa muchísimos años y, a pesar de todo, voy a hacer el esfuerzo de presentarlo contando lo que sabemos de su trayectoria profesional, aunque sea sobradamente conocida de prácticamente todo. Él se licenció en filosofía en la Universidad de Oviedo, se doctoró en la de La Laguna, es profesor desde hace 34 años, si no me engaña la memoria, porque es de la misma oposición que yo, y ejerce como profesor de filosofía en el Instituto del Realejo. En esta fundación, en esta casa, hace ya años que es coordinador de didáctica y divulgación, pero previamente también perteneció al grupo digital de la fundación, también participó en el proyecto Canarias Otra Mirada y en otras tantas tareas de las que se desarrollan en esta casa de manera ininterrumpida desde hace décadas. Él ha escrito numerosos artículos, ha impartido muchísimas conferencias, unas dedicadas a temas filosóficos, por ejemplo, a Platón, o a Spinoza, o a Leibniz, o a las universidades medievales. También otras las ha dedicado a la etnografía y a la antropología, un poco en la línea de lo que va a contar hoy aquí, más o menos, aunque no exactamente, porque este caso sería de psicología animal. Y también es un experto y lleva todo el proyecto nuestro de viajeros y expediciones científicas a Canarias. Bueno, yo no quiero entretenerles más, les dejo con su palabra y seguro que esta conferencia dedicada a la vecina Casa Amarilla y la psicología de la Gestalt les va a satisfacer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación de Carlos y gracias a la gente que está hoy aquí escuchándome de la Fundación y, en general, a los que me están viendo desde casa. Lo que yo quería contar esta tarde es algo que más o menos a todo el mundo le suena, pero que yo quería darle un cariz un poco peculiar. Y por eso lo de la Casa Amarilla, que a mucha gente lo ha conocido hace tiempo y otros que a lo mejor es la primera vez que lo oyen, pues es algo que, como decía Carlos, pertenece en principio, se habla de primatología, se habla de psicología comparada y ya veremos un poco en dónde vamos a parar con ello. Bueno, en principio ahí tienen un dibujo de la Casa Amarilla y otro de Wolfgang Keller, que es quizás el representante más conocido que pasó por la Casa Amarilla, pero no el único, que eso ya lo veremos. En principio, lo más básico básico, para el que no esté muy en ello, es saber de dónde colocar esa Casa Amarilla. Y aquí puse el Tenerife, aunque cabeza abajo, para que se vea un poco, ¿verdad? Y el lugar para el que esté conocido, estamos hablando del Puerto de la Cruz, estamos hablando de la zona de La Paz y estamos hablando de este sitio, exactamente, que ya lo veremos mucho más de cerca, ¿no? Y cómo está en esta. El índice, más o menos, son dos cosas. Realmente, a pesar de los seis puntos que yo he tratado ahí, en principio la idea es, por un lado, intentar ver como dos proyectos que se cruzan en un momento determinado, ¿no? En principio hay un proyecto de Max Rothman, que comentaré rápidamente en la primera parte, pero que es muy importante, a mí me parece cada vez más importante, curiosamente, que se propone a la Academia Provisional de Ciencias, y luego quien instala la Casa Amarilla, que no es Keller, sino a Eugen Toiva, en 1913, y luego, pues, saltaremos un poco a comentar lo de la psicología de la Gestalt, porque es la otra rama que tenemos que cruzar, y ahí sí que empezaremos a hablar de Wolfgang Keller y sus experimentos, primero, de percepción, que son bastante menos conocidos, con los chimpancés y con otros animales, incluso con sus niños, y algunas nociones de psicología de la percepción que yo creo que son básicas, aunque alarguen un poco esto, pero creo que son fundamentales para ver lo que hizo aquí con los animales, ¿no? Y al final, pues, veremos lo que yo creo que más o menos la gente conoce que tiene que ver con los experimentos de inteligencia, ¿no? que se hizo con chimpancés, y con conceptos como el de Insight. Bueno, en principio, la parte más de contexto, por decirlo de alguna manera, es ver, ¿no?, de dónde está la Casa Amarilla, en fotos, fotos aéreas, que conseguí hace unos cuantos años, y yo creo que ubica muy bien el asunto, y que puedo pasar relativamente rápido, de hace unos cuantos años, pero bueno, para ir colocando dónde está la Casa Amarilla, y ya lo del estado de la Casa Amarilla, ya comentaremos, yo creo que en el coloquio, yo no me voy a meter ahora por qué la Casa Amarilla está como está, y ya lo veremos, ¿no?, pero bueno, ahí la tienen un poco vista en versión aérea, y cada vez un poco más de cerca, ¿no?, de estos años atrás, estamos hablando de estos años atrás. No tengo muchas fotos como para hacer una historia, pero bueno, voy a intentar hacer una mini historia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Esto es el dibujo de la Casa Amarilla de Tecla Agenbach, Kela, ¿no?, es decir, la primera mujer de Kela, más o menos hace 1914, ¿no?, ella era pintora y escultora y demás, y bueno, ahí se ven algunas cosas, como este, como este... ¿Sí? Voy a ver. A ver, a ver. Había dejado de irse, quizá porque... se ha dejado... Se ha dejado... ¿Sí? ¿Se ha dejado de ir? Ah, pues espera, espera, porque... A lo mejor tiene que ver con... Espera un momentito... Vamos a dejar de... Ah, sí, ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo. Se ha silenciado. para activar el micrófono, vale, vale, mira a ver si se oye ahora, mira a ver si se oye ahora, comprueba un momentito, si oye desde ahí y el resto va bien yo creo, estamos compartiendo como se ha ido y todo eso, si, vale, si, todo bien ahora, si, tu crees, si, vale, pues entonces nos decía que ese dibujito de tecla Agenba de 1914 pues era un poco para hacer esta mini historia de la casa en principio, luego pues yo realmente de fotos de época realmente no he encontrado donde se veía la casa un poco de fondo, aparte de las instalaciones que se hicieron para los chimpanceses esta de esa época, el lateral de la casa, justamente de esos años, esto ya es la casa de 1975, que más o menos pues se ve que la casa se mantenía en buenas condiciones, esto es la casa amarilla en 1986, que también como ven todavía funcionaba funcionaba, estaba bien, en perfectas condiciones y esto, bueno, he puesto esto porque debe ser de esos años para ver un poco dónde estaba metida y hacerse una idea de cómo debía ser entonces y esto es de años 70, 80, cómo debía ser entonces en 1913, 14, en las afueras del puerto de la Cruz, en un sitio por ahí perdido, digamos, en la zona de la paz. La casa en 1993 todavía está en perfecto estado, yo de hecho creo que la llegué a ver en 1991, por ahí, no había ningún problema con la casa, esta es la parte de atrás de la casa, ahí, en esa zona es donde estaba, en esta zona de aquí, es donde estaban las jaules, en esta parte de aquí, lo del patio de juegos y demás, y a partir de aquí la cosa empieza a tomar mala pinta, esto es cuando ya en el 94, pues los propietarios empiezan a destrozar un poco lo de la casa, aparte de la parte interna de la casa, y entonces esto empieza a tomar mala pinta, es en el año 99, la casa como ven ya está medio derruida prácticamente, estos son del año 99, y ya esto de los últimos años, ya prácticamente del 21, si no 21, por decir, estos últimos 20 y pico años, pues la casa prácticamente está en ruinas, totalmente apuntalada y totalmente en ruinas. Yo he pasado por ahí hace 10 días para ver cómo ha estado la cosa, y nada, está como está, como lo ven ahí antes, o peor, es decir, tú puedes pasar por ahí tranquilamente, sin ningún problema, por el camino, puedes acercarte, puedes llevar juntos a la casa, si quieres, lo que quieras, ahí tienen la casa como está, o lo que queda, o lo poco que queda, casi diría uno de la casa, es esto, o sea que, esto es lo que decían que era la famosa radio con que se comunicaba con los submarinos alemanes, pero nada, era la toma de electricidad, en fin, de la central eléctrica de la rotada que se inauguraba en esa época. Bueno, así que nada, aquí ven como lo que queda de la casa, por todo lo importante que pudo pasar ahí, esto es lo que queda en términos físicos de lo que es la casa, y en la parte trasera, esto es la parte trasera de la casa. Bueno, cuento entonces, volvamos de nuevo otra vez a 1912, volvamos a 1912 y ver cómo antes de llegar a esta desastrosa situación en la que estamos hoy en día, de por qué se instala ahí la Casa Amarilla y qué sentido tiene, y en particular estos dos personajes que siempre se suelen olvidar a la hora de contarlo de la Casa Amarilla, y la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín. Este señor, Max Rotman, que era neurofisiólogo y neuroanatomista, médico, hizo una propuesta, bueno, de hecho hizo dos, hizo una propuesta en 1910 y otra en 1912, que es esta, que me parece cada vez realmente más interesante, ¿no? Se llamaba sobre el establecimiento de una estación de investigación de psicología y fisiología del cerebro de los antropoides, 1912. Resumo un poquito más o menos las ideas que aparecen ahí. Por un lado, el contexto es, digamos, el parentesco evolutivo de los seres humanos, cita la línea Darwin, la línea Heckel, y empieza a hacer un pequeño, ¿no? Un pequeño resumen, digamos, de orangutanes, chimpancés, gibones y demás, y las especies fósiles conocidas en esa época, que no eran muchas, ¿eh? Pintacántropos erectus, el medendertal, etcétera, ¿no? El Hegelbergensis, que se acababa también de descubrir hacía poco, y los métodos que le hice para aclarar parentesco antropomorfos y humanos. Recuerden que estamos hablando aquí siempre de psicología comparada, ¿no? Es decir, realmente lo que interesa es utilizar los primates como referencia para los seres humanos, ¿no? Tanto en anatomía, con fisiología cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Él habla de que hay una coincidencia, si está citado como aparece allí, de la estructura cerebral del hombre y los antropoides, lo cual hace muy interesantes a los antropoides, ¿no? En ese sentido. Y que se dedican grandes sumas de dinero a una serie de cosas de los hombres primitivos, pero que se necesitan investigación en antropoides vivos, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver, para él, claro, con funciones cerebrales humanas. Más adelante dice que se han hecho estudios, pero muy poco cuidadosos y poco metódicos, sobre todo en la línea de muy criticados romanes que no los discípulos de Darwin, o por gente que ha estado en zoológicos, o que son en las colonias, por ejemplo, en África, pero que no han hecho estudios como es debido, ¿no? También recalca, por supuesto, los avances que se han hecho en fisiología cerebral de los antropoides en todo el siglo XIX, la verdad, incluso el propio Rothman ya había hecho, había hecho con chimpancés, había trabajado en 1904, una desconexión de vías motoras para ver qué ocurría y eso poder aplicarlo luego a los seres humanos, ¿no? Y sobre todo le interesa mucho, mucho lo de la cuestión del lenguaje, ¿no? El tipo de lenguaje en primates, problemas como la fascia, la praxia, es decir, el entendimiento del lenguaje o la producción del lenguaje, hacía relativamente poco que se había descubierto lo de las zonas de las áreas cerebrales, la de Broca, la de Bernique, ¿no? Que tenían que ver con lenguaje directamente, localizaciones cerebrales, y eso pues le interesa en particular. Pero también cosas como los centros visuales, ¿no? Que ahí habla curiosamente de centros nerviosos, sensitivos y psíquicos de la visión. Este es el documento de la parte derecha, el documento original, y esto es la traducción del documento que está en este librito de los monos de Tenerife y que sus autores, pues yo creo que han hecho un gran servicio con esta traducción de este documento, ¿no? En particular, aquí, y es donde Rodman presenta la propuesta, la propuesta que dice, necesidad urgente de establecer una estación de observación de simios antropomorfos, ¿no? Realmente es para investigar, ¿no? Y donde se piensa, como ven ahí, en juntar, digamos, primates asiáticos y africanos, comparar su vida psíquica y su actividad mental, son palabras de él prácticamente, ¿no? Que yo estoy utilizando. Bueno, esto no me resistía, voy a meter esta parte de abajo, sobre la teoría de que las diferentes razas humanas provienen de diversas ramas de antropomorfos. Yo, o sea, la conocían los nazis, pero esto venía de mucho más atrás, ¿no? Y se la tomaban muy en serio, ¿eh? Estas cosas de las razas no me meto, pero es otro asunto, ¿vale? Ya viaja a Tenerife Rodman cuando le aprueban en la Academia Prusiana de Ciencias, le aprueban esta propuesta que le hace, que estamos contando, pues ya viaja a Tenerife en 1912, y ya encuentra las primeras instalaciones, el primer chimpancé, dice que ya vienen otros siete del Camerún, que era una colonia alemana en ese momento, y ya se prevé efectivamente lo que quieren hacer con eso, ¿no? Con la estación de antropoides. Primero, enviar ayer, el año próximo, estamos hablando del 13, a un joven experto. ¿Y qué es lo que tendría que estudiar al experto? Pues emisión de sonidos, lenguaje gestual, comprensión de palabras, noción de números, diferenciación de colores, formación de la mano, y etcétera, etcétera, ¿no? Este sería, digamos, el tipo de cosas que piensa Rodman, que tiene que hacer el experto que venga en 1913, ¿no? Es decir, diría, primero, una investigación psicológica de los antropomorfos, y más adelante, un exámenes de fisiología cerebral. Esto nunca se llegó a hacer aquí, no se llegó a abrir los cráneos de los chimpancés ni nada para husmear ahí, pero efectivamente, la parte de investigación psicológica Rodman la ve como algo previo y fundamental. Este último 13 que yo puse aquí era un poco porque me llamó la atención que Rodman piensa que los antropoides se van a extinguir en cuestión de un siglo, es decir, que para esta fecha ya no habría antropoides, ¿no? En ese caso estamos hablando de 1912, ¿no? Y que entonces que hay que aprovechar, que hay que hacer que para saber la cuestión de la evolución psíquica de los seres humanos, psicología comparada, pues entonces hay que hacer ya pues este tipo de investigaciones, dice Rodman. Estamos en octubre de 1912. Esto encaja, todo esto que estamos contando encaja dentro de una tradición de psicología animal, que yo había hecho un momento determinado, pues hay una línea británica clarísima, que es la que viene de Darwin, la expresión de las emociones en el hombre de los animales, fundamentalmente, también alguna otra cosilla, Romanes, Lloyd Morgan, que son discípulos en la línea directa, digamos, británica, y luego por otro lado esta línea americana, que en un momento determinado empieza a meter la idea de psicología experimental aplicada a los animales, ¿no? Y sobre todo el caso de Zorda, muy particular, que ya lo veremos luego, ya nos pararemos un poquito ahí, y de alguna manera, pues, ¿no? El Keller, pues, está en esa dirección, ¿no? A favor o en contra, eso ya lo veremos ahora, ¿no? También había que añadir una cosa, el sesquemita, que es un poco lo de los animales zoológicos alemanes, sobre todo el Skolowski, que lo cita Rodman en su escrito, y algunos casos como el famoso Hans el Listo, que se llama de un caballo, ¿no? De un caballo de unos cuantos que había, no lo único, hubo varios caballos inteligentes que se decían en la época, en particular, aquí está la edición a la derecha alemana, y la versión enseguida se hizo una traducción en una tradición inglesa, donde se hablaba de un caballo que era capaz de hacer cálculos, de sumar, de restar, de hacer las escaldadas, de detectar una serie de cosas muy curiosas, y entonces, bueno, pues, el caballo andando con el casco, moviendo la cabeza, pues, era capaz de hacer una serie de cosas asombrosas. Esto tuvo de cabeza a todos los alemanes durante todo un montón de tiempo, porque no sabían cómo el caballo era capaz de hacer esto, ¿no? Si era más listo que el hambre o qué pasaba con ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense en este nombre que aparece por aquí, el de Oscar Funks, porque este señor era el que iba a venir aquí en vez de Keller, en un momento determinado, ¿no? De Keller iba a venir, se lo propusieron a él porque había sido una estrella cuando hizo este libro, llevaba años analizando esto de los caballos, y al final dio un poco con el resultado, aquí tenía el caballo, un corrillo allí de la gente, donde iba adivinando una serie de cosas y con el subcuidador, con Ford, bueno, pues, y entonces, bueno, pues, lo que descubrió Funks fue que efectivamente lo que el caballo no es que fuera muy inteligente, sino que era capaz, lo cual no era poco, digamos, de detectar tanto en su dueño o con aquella persona que le hacía la pregunta exactamente cuál era la respuesta porque leía las microfacciones gestuales que hacía el individuo, ¿no? Y cosa que los seres humanos no detectaban de ninguna manera. Eso llevó mucho tiempo, el libro ese que veíamos ahí, y entonces, bueno, pues, digamos, desmontar todo esto porque nadie se explicaba cómo era que este caballo en particular y algunos otros caballos hacían cosas asombrosas como hacer ese, ¿no? Cálculos matemáticos y sumar y números y de todo, ¿no? Hacían ese tipo de cosas. Y cosas de música también, que adivinaba, y los meses del año, y en fin, de todo. Bueno, no me puedo meter más. Eso sería todo, habría que dedicarme. Conferencia a todos los caballos y a toda la psicología animal de la época, que cada vez tuvo más interés. Pero esto en Alemania, por ejemplo, tuvo una influencia tremenda. Por eso lo digo lo de Keller, porque Keller está ahí detrás de la cuestión de Keller. La línea americana, que decía antes, que está un poco en los orígenes del conductismo, pero que todavía no llegas al conductismo, es la de Zordaik, en lo que se considera la primera teoría del aprendizaje en términos de psicología, de base experimental. Es decir, ya la psicología a partir de Boom, y luego con los americanos, ¿no? Recuerden que ahí hay dos países que realmente son los hegemónicos en toda la tradición psicológica, Alemania y Estados Unidos. En este caso, primero iba a Alemania, y los estadounidenses iban a estudiar Alemania durante mucho tiempo, y bueno, pues ahí se empiezan a meter los modelos de experimentos en laboratorios, ¿no? En laboratorios. Los laboratorios que son una adaptación de laboratorios de fisiología, realmente, que luego se utilizan para el caso de la psicología. Bueno, pues, Ale, todavía muy joven, con 23 años, en 1898, publicó un estudio que se llama Inteligencia Animal, una tesis, ¿no?, digamos, donde él, después de trabajar con una serie de animales, o con gatos en particular, pues, en la tesis de atrás llega a la conclusión de que, efectivamente, según él, los animales no son inteligentes, sino que funcionan, pues, por ensayo y error, ¿no? Es decir, que no, que según él, pues, se había hecho mucho mito, efectivamente, sobre ese tipo de cosas. Esto tendríamos aquí para verlo, yo creo que, bueno, porque como esto no lo van a leer a lo mejor, tal, voy a ponerles un vídeo que yo creo que explica mucho mejor qué es este vídeo, que está subtitulado ahí. Pero ¿cómo es una nueva habilidad aprendida? Esa fue una pregunta que empezó a fascinar a Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behaviour. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error and used graphs to measure the rate of learning. A well-practised cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning that behaviour changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Well, this is what I was telling you about in the video of Thorndike, really, it was interesting because it was the fundamental antagonist of Keller when Keller did here his experiments on intelligence in chimpanzees. Really, the conclusion of Thorndike is that we are talking about stímulos and respuestas, that the cats are not intelligent, but that they work for essay and error. And then, the conducts that are exitoses are repeatable in the future. That's a bit the idea. So, he tries to dismantle that the animals have an intelligence similar to the humans. He seems to be like that. In any sense. Of course, I put the video because I think, in some way, it reproduce quite well the conditions in which he did Thorndike. It is to say, the cajas problems famous, these, a laboratory, of course, many graphics, many times, many times, what he did, what he did, how many times he did, when he did, when he did, there was a lot of quantification there met, because it was supposed to be a scientific experimental and it was supposed to be a science, and that was what he did. Well, this is all that he did critices Keller. Exactly this. Really, Thorndike worked with gatos and perros, but he also worked with primates. Here, in this case, the aviament of the monos, in a moment, in 1911, which was the book that he read here, when he was in the Casa Amarillo, he said that, well, the only difference in the case of the monos is that he does it more quickly, that he does it better than the gatos, but that, in essence, it is the same. It is not the same. It is what he did, and the principal antagonist, let's say, of what he did here. Remember this for more in advance, because we need it. Let's go back to the Rothman, which is the project of Rothman that we have met in the primatology, let's say. Remember that Rothman, what he did there was a center of anthropoids, financed by the Academia Provisional of Ciencias of Berlin, or by various foundations that collaborated with it, to study interacciones sociales, comparación de species, fisiología cerebral, etc. The book of Tenerife, I don't have to tell you before, but it was a bit obvious, because, of course, we needed a climate adequacy for the primates, for the chimpanzees in this case, or the botanes, or what they were going to try in their own time, but at the same time, that it was relatively accessible to the investigators that came from Europe. Accessible for the time, it means 8 or 10 days to come from Germany here, which was quite accessible. And, by other hand, that it was close to Africa to be able to try to the animals, or in the case of Tanger, of Asia, the Angutans, for example, and so on. That was a bit of why to choose for a sub-tropical, the archipelago sub-tropicals, which, of course, they knew, to choose Tenerife, in this case. Recuerdo, aparte de Rothman, que el primer director de la estación de tropoides no fue Keller, no fue Wolfgang Keller, sino que fue Jim Toiva, y él fue el que realmente montó la casa, y montó toda la infraestructura que había ahí, aunque no se le suele recordar tampoco, pero que merece la pena recordarlo, efectivamente. Esto que pongo aquí debajo, lo de Sultán, Rana, Chica, son los nombres de los chimpancés. Algunos murieron enseguida y los otros, los seis que aparecen por ahí, son los que resistieron más, que llegaron a ir a Alemania en un momento dado, que luego contaremos rápidamente. Estas son fotos de Toiva, donde ya había montado, efectivamente, todas las jaulas de los chimpancés. Este es el famoso patio de juegos ahí, con un poste de unos cinco metros de alto, que es decir, una zona espaciosa donde los chimpancés se pudieran relacionar, y pudieran jugar, y pudieran hacer sus actividades, que no fueron zoológicos, vamos a decir así, pero tampoco, evidentemente, estamos en condiciones de una selva. Y bueno, pues aquí lo que esta vida de Toiva, como ya Rodman proponía, efectivamente, era desde el desarrollo físico de los propios animales, la salud fue importante al principio, bastante, por eso se murió uno de los chimpancés enseguida y necesitaba un médico alemán que los cuidara, conductas de tipo espontáneo que les dejaban que ellos hicieran, socialmente, entre ellos, vocalizaciones, expresiones gestuales, expresión de emociones, también, estudiaron mucho las emociones, sobre todo, porque Toiva había estudiado con Buhm, el creador de la psicología experimental en Alemania, y Buhm tenía toda una teoría, no en la psicología individual, curiosamente, sino en la psicología de los pueblos, lo que él llamaba la psicología de los pueblos, de que el lenguaje, digamos, por ejemplo, los primates era un lenguaje de tipo emocional, no un lenguaje de tipo representativo, también alguna cosita de herramientas y cosas de ese estilo, por eso les interesaba mucho la posibilidad que ellos lanzaron en la primera memoria de que si se les podía enseñar el lenguaje de signos a los chimpancés, en un momento determinado, cuando todavía en humanos, por ejemplo, en el caso de los americanos, todavía no había lenguaje de signos concreto, en esa época. Esa es la primera memoria que se manda de la estación de Antropoides, contando todas estas cosas que estamos viendo. Aquí ven imágenes, aquí está Manuel de los Machangos, que contrataron también, que contrató Toiva para cuidar a los chimpancés, a las de comer y demás, aquí lo tienen, que estuvo todos estos años aquí, cuidándolos, y aquí algunas imágenes de Sego, los chimpancés por ahí encaramados, las plataneras ahí al fondo, y estas un poco las instalaciones que se montaron el año 13, insisto, este es el patio de juegos que decíamos antes, un poco vista más panorámica, y algunas cositas como lo del estudio de la cuestión prensil, de los pies de los animales, de los chimpancés, y demás, y aquí Toiva, y aquí la mujer de Toiva que también ayudó a estas cosas, como todas las mujeres que pasaron por aquí, que luego no aparecieron por ningún lado, o casi, pero que estuvieron ahí peleándose con los chimpancés también, y esto sigue siendo Toiva, y aquí es pues esta imagen que siempre es curiosa, porque siempre se decía que efectivamente había un camino que pasaba por ahí donde la gente se sentaba por aquí a ver a los machangos, las cosas que hacían y tal, entonces pues era una especie de atracción, una especie de diversión que los lugareños utilizaban cuando podían para ver lo que se estaba haciendo aquí, en la estación de Antropoides, de la Academia Prusiana de Ciencias. Esta es la primera memoria que mandan Rothman, firmada por Rothman y Toiva, en 1915, estamos a la Academia de Ciencias de Berlín, contando lo que pasaba aquí. Lo de Toiva por la familia en un momento determinado lo legó a la Sociedad de Filadelfia, Sociedad Filosófica de Filadelfia, y ahí se, todavía en esta época cuando yo lo recogía, hace unos cuantos años, había bastantes cosas contando toda la historia de Toiva, y bastantes imágenes también, ahora ya no... Y en particular, para acabar esta parte, sí que me gustaría contar un poco lo de Marían Toiva, la nuera de Toiva, una mujer que se dedicaba a historia y al arte, igual que se dedicó Toiva cuando salió de aquí, que nunca más se dedicó a estudios de este tipo, sino cosas de historia y al arte, intentando rescatar un poco efectivamente todo el trabajo que había hecho Toiva aquí en el año 13, que realmente, efectivamente, cuando Kele llega, ya está toda la casa montada, todas las instalaciones montadas, ya se han hecho un montón de trabajos, Rodman no pudo salir con ello porque se suicidó en 1915, porque su hijo se había muerto en la Primera Guerra Mundial, en el 14, y bueno, pero, en fin, el artículo merece mucho la pena, el artículo que se ha publicado hace relativamente poco, del año 87, una primera edición, noventa y pico, una edición, esta edición más larga y cuenta un poco, efectivamente, cómo se montó la casa, lo que hicieron, las instalaciones, los primeros proyectos de construir una casa tipo baviera, que yo no tenía ni pie ni cabeza, y cosas por el estilo y merece la pena, merece la pena recuperar esto. Bueno, me voy a otra parte, metámonos en la otra parte que es lo de la escuela de la Gestalt, que es lo que me interesaba a mí, efectivamente, porque todo esto que acabamos de ver hasta aquí es una especie de proyecto, como ven, lo que Rodman proponía, lo que más o menos Toiva hizo, siguiendo un poco lo que Rodman decía, pero por otra parte, cuando Keller llega aquí, arrastra toda otra tradición y otra cosa muy diferente, que él utiliza, efectivamente, cuando, que es la de la escuela de la Gestalt, la escuela de la Gestalt, en términos estándar, por decirlo de alguna manera, si uno coge cualquier libro, digamos, de psicología, pues te habla como una escuela, ya había algunas escuelas en psicología, evidentemente, el estructuralismo de Titchener, los funcionalismos americanos, etcétera, etcétera, a pesar del poco tiempo que se llevaba en psicología experimental, digamos, y en el año 12, en el año 12, pues, pues, Berthseimer publica un estudio que se ve sobre el fenómeno Phi, que ahora veremos en un momento determinado, ¿no?, de movimiento aparente, que, bueno, mucha gente pone como, digamos, como una especie de, de punto inicial de lo que se llamó la psicología de la Gestalt. Los otros dos representantes fundamentales fueron Kulkovka y Bob Bankela. Primero, la Gestalt se ponía a todo tipo de asociacionismo, ¿no?, que partía de elementos atómicos, abstractos, y partía de totalidades. Eso ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? Estamos hablando, fíjense, entre 1910 y 1933, lo que es el desarrollo de la escuela. Lo del asociacionismo es muy importante para entender lo que voy a contar luego sobre percepción y luego cómo se extiende esto a cosas como el movimiento general, a la memoria, una serie de cosas que nosotros no vamos a entrar. En el caso de la percepción, la primera teoría, la gran primera teoría de la percepción que hay en psicología está montada por la teoría de la Gestalt, ¿no?, y va contra esto, contra el asociacionismo que siempre piensa que nosotros partíamos de sensaciones aisladas, que luego el cerebro de alguna manera asociaba y reconstruía de alguna forma y de tal manera que el sujeto que percibía pues era una especie de sujeto pasivo, ¿no?, un poco como en el empirismo inglés, incluso en las nociones de Boom. Pongo aquí un esquemita de Boom aunque sea muy sencillo para hablar simplemente de que Boom simplemente cuando habla de objetos en el campo visual y los sentidos, enseguida se habla de sensaciones simples y cómo hay que descomponer todo en sensaciones simples. Esto, claro, evidentemente lo hacen pues a imagen de la química o de la física porque creen que es lo que hay que hacer para hacer una teoría científica, ¿no? Por eso se habla aquí de sentimientos simples y de atributos y de cualidades y demás. Justo contra esto del asociacionismo y la teoría de Boom es contra lo que va a la Gestalt juntamente porque esto le parece totalmente artificial, absolutamente artificial. Keller, por su parte, ya en 1909 había hecho una tesis sobre el sentido del oído, sobre la acústica y Kofka también sobre el sentido del ritmo y sobre formas acústicas, ¿no? Aunque Gestalt recuerden que es una palabra que significa forma, bueno, es muy difícil de traducir, ya nos meteremos un poco luego, se suele traducir por forma, por configuración, a veces yo creo que encaja mucho mejor con la idea de la estructura, pero en cualquier caso es una totalidad, en este caso una totalidad perceptiva, sea acústica o sea visual, eso da igual. En esa época en el Instituto de Psicología de Frankfurt es donde Bersheimer empieza a iniciar esta línea de investigación y que Grykowska hacen de sujetos experimentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No me paro en este primer artículo de Bersheimer y bueno, en el primer artículo mundial incluso se utilizaron algunas de estas cosas sobre señales acústicas, detección del sonido en diferentes sitios, eso lo utilizaron también. Esta es la tesis de Keller que hizo sobre sobre acústica, sobre compresión acústica y direcciones acústicas y demás. Este sujeto no me pudo parar a contar nada de él salvo que Stum fue el que promocionó absolutamente a todo el mundo, fue el que con el que hizo la tesis Kofka, con el que hizo Keller, al que sustituyó a Keller cuando volvió a Alemania, el que era el presidente de la Universidad de Berlín en ese momento, bueno, un personaje muy importante y que realmente fue el que inició toda una línea de investigación en psicología que acaba en la Gestalt, de alguna manera, aunque no se le puede considerar un Gestaltista en ese sentido. Y aquí están los tres representantes que decíamos, tanto Bersheimer como Kofka como Keller. Y esto que hay aquí ya es una especie de movimiento aparente que vamos a ver ahora. Este es un artículo donde se publica estos Bersheimer de jovencito, en el año 12 pues él hace unos experimentos con un estroboscopio sobre cuestiones de movimiento. Esto es un poco las representaciones del libro, pero esto, como pasa con lo de antes con lo de Zorda, yo creo que hay que verlo, porque lógicamente estamos hablando de percepción y vamos a ver si podemos verlo. El fenómeno phi. Esto es el fenómeno phi. Vamos a ver. El fenómeno phi es una cuestión de movimiento aparente. Entonces, aquí en este caso en vez de rayitas como utilizaba como lo que está por ahí detrás de Bersheimer son dos pequeñas esferas que hay ahí que depende de cómo las separes. Vamos a separarlas por ejemplo por aquí. Y esto lo que hace es... Recuerden que lo que se está viendo ahí es como se ilumina una y como se ilumina otra. Una vez que las separas digamos que las bolitas están fijas y simplemente tú vas una y otra una y otra. Si esto se hace más a prisa, más rápido, es decir, este movimiento empieza a producirse un tipo de movimiento aparente. Por aquí, por ejemplo, empieza a haber un movimiento aparente que todavía no es el fenómeno phi. El fenómeno phi en este caso es cuando llegamos cuando estamos más o menos por aquí. Esto sería el fenómeno phi. El fenómeno phi quiere decir movimiento donde ya prácticamente desaparecen los extremos, desaparecen las bolas de un extremo y de otro extremo y lo que se ve es el movimiento por sí mismo. Esto es una gestal es una gestal de movimiento es decir, realmente tú ahí no ves sensaciones simples ni nada sino que el propio proceso de movimiento donde ya digamos que las bolitas izquierda y derecha han desaparecido y lo que tienes ahí es el movimiento que luego se puede perder de una manera si uno sigue aumentando esto acaba perdiéndose ese tipo de fenómeno phi porque son unos cuantos milisegundos y dependen de cómo estén separadas las bolitas en ese caso. Eso fue una de las cosas que trabajó durante muchísimos meses y con Bersheimer este tipo de asunto el famoso fenómeno phi que para mucha gente es como el inicio de la escuela de la escuela de la gestal el fenómeno phi bueno Bersheimer de todas maneras es muy conocido también por este cuadrito que luego veremos un poquito que son las leyes de percepción que en todos los libros de psicología aparecen citadas las famosas leyes perceptivas de agrupación de estímulos y demás y tal aquí no me paro ellas porque las vamos a ver a continuación pero digamos que aparte del fenómeno phi Bersheimer entre otras cosas en términos de percepción fue el que en el año 1922-1923 realmente describe estas leyes perceptivas para acabar con Bersheimer simplemente aquí uno de los libritos últimos que hizo uno de sus hijos este que está aquí en ese caso escrito hace poco Bersheimer como pasó con toda la con toda la escuela de la gestal tuvo que acabar cuando los cuando los nazis llegaron por supuesto al poder a un momento determinado a principios de los años 30 Bersheimer se tuvo que ir para Estados Unidos como mucha gente y entonces ahí fue cuando se empezó a disolver la escuela de la gestal estos dos articulitos que yo cito aquí este es uno de Kafka del año 15 y sobre todo el de la izquierda es un artículo que Kela publica en 1913 justo unos meses antes de venir aquí criticando el modelo de teorías de psicología asociacionista que parte de elementos y de sensaciones simples y de estímulos que para él no tienen mucho sentido por eso lo pongo aquí y ya nos metemos directamente con el segundo y el definitivo director de la Casa Amarilla que efectivamente fue el definitivo porque le pilló la primera guerra mundial aquí entonces no pudo salir y tuvo que quedarse hasta 1920 que fue cuando realmente volvió a Alemania pero la Casa Amarilla no estuvieron todo el tiempo en la Casa Amarilla luego lo veremos tuvieron que cambiar de sitio en un momento determinado bueno voy a contar muy rápido esta parte también que son los experimentos que Kela hizo sobre percepción que también son muy poco conocidos pero que realmente dedicó mucho tiempo a ellos esta es la primera memoria de Kela 1915 muy pronto esta es la única imagen que yo recuerdo que está en la propia memoria en esta memoria donde se ve a un chimpancé con una especie de gafas que no sé si son gafas de polarización o gafas porque una de las cosas que probaron fue lo de la visión binocular la visión en tres dimensiones la visión en profundidad en animales y esto pues y esto es otra de las y esto es otra de las memorias del 18 que también sobre percepción es decir por hacer una especie aunque no lo vean aquí de las cuatro memorias que se mandaron cuando se hubo el Tenerife dos de las que Kela les mandó son de percepción y una sobre inteligencia de animales o sea que realmente dedicó bastante tiempo a la cuestión de la percepción cuento aquí un poco los temas básicos de los que se ocupó una de ellas fue lo de la constancia perceptiva del tamaño y del color otra la ley de transposición de tonos de colores percepción binocular como estábamos diciendo de percepción de profundidad a ver hasta donde los chimpancés y en algunos casos en comparación con otros animales las gallinas y un perro que había por allí y alguno de sus hijos también hizo pruebas de contraste en este caso sobre este tipo de temas y bueno y en particular bueno aquí dos cosas importantes por ejemplo esto que aparece aquí de cambios de luces esto esto fue una de las cosas que tiene que ver con la constancia que él estuvo probando aquí sobre luminosidad ¿no? sobre luminosidad es decir arriba realmente sería como se vería algo con luz solar ¿no? con luz diurna y abajo pues con con una lámpara realmente nosotros no vemos esto así esa diferencia tan gigantesca este cambio de luz es porque mantenemos la constancia de la luminosidad es decir tendemos a ver esto un poco rebajado pero no llegamos a ver esto de esta forma esto depende en este caso de la película con la que se toma la foto o lo que sea y estos casos todavía más interesantes que probó él aquí en el año 18 para ir avanzando estos casos son la ley de transposición que veíamos ahí antes ¿no? es decir estos rectangulitos con los cuadraditos primero realmente lo que son son diferentes tonos de menos intenso más intenso entonces lo que se probaba con chimpancés o con los pollos etcétera era colocarles comida pero no digamos en términos absolutos en algo que tuviera este color o este color sino en una serie de tonos de más claro a más oscuro de tal manera que el animal lo que tenía que hacer era calcular que la comida siempre estaba en el más oscuro independientemente de cuál fuera el más oscuro ¿vale? en términos absolutos es decir que este de aquí y este no tienen nada que ver pero este es el más oscuro de esta serie y este es el más oscuro de esta serie así que el animal iba a buscar la comida aquí o aquí ¿no? es decir que estaban rompiendo la idea de que las sensaciones por sí mismas eran lo que te hacía ese tipo de percepción y no este tipo de relaciones que son contextuales absolutamente contextuales y relativas ¿no? que es una de las cosas que yo estaba intentando probar además con animales no con humanos ¿no? que eso es lo que interesaba fundamentalmente bueno para contar dos cositas muy rápidas de esto he ocurrido aquí a cosas si cogen un libro como el de Goldstein por ejemplo que es un libro actual de sensación y percepción pues ahí te explican un montón de cosas de este tipo básicas ¿no? pero que me voy a meter en ellas muy rápido por ejemplo porque si no el resto parece un poco trivial la diferencia entre sensación y percepción ¿no? es decir intentar entender que lo de sensación es un proceso fisiológico ¿no? que es una especie de transposición del mundo físico al mundo fisiológico al mundo de las neuronas al mundo de en caso visual por ejemplo de la retina de nuestros ojos y de un nervio óptico y de etcétera etcétera ¿no? y que la percepción es un proceso psicológico mucho más complejo evidentemente por machacar un poco aquí esto de la percepción ¿no? en la sensación somos pasivos dice aquí ¿no? recoges una serie de información y en la percepción somos activos es decir aquí se dice habría que decir que partiendo de las sensaciones ordenamos interpretamos y damos significado bueno lo de ordenar desde luego evidentemente lo de interpretar quizás sea más discutible hoy en día en términos de psicología cognitiva desde luego pero desde luego la idea de significado es importantísima para la gestal nosotros entendemos la percepción como cosas que para nosotros tienen significado y hay que partir siempre dicen ellos de la percepción digamos vulgar lo que vemos por ejemplo o lo que oímos sin más no una cosa artificial de laboratorio con sensaciones sueltas que no vemos por ninguna parte sino todo lo contrario y la percepción siempre es una construcción de algún tipo ¿no? más o menos complicada ahora veremos un par de casos por ejemplo en leyes perceptivas como las que Wertheimer puso por escrito en el año 23 efectivamente hay totalidades perceptivas como yo llamaba antes que serían las gestalten y luego hay una serie de formas de agrupar digamos los estímulos perceptivos por ejemplo en este caso pues lo que ustedes ven ahí pueden ver aquí efectivamente pues esto es una gestal el animal que ven aquí pero a lo mejor este animal que ven aquí con estos cuernos y que esto tiene un cuerpo que va por aquí este a lo mejor pues esto también es una gestal ¿no? este animal que está aquí ¿no? es decir que uno cuando mira este trasfondo y ve esto pues lo que hace es buscar una forma que sea significativa que tenga sentido para uno como totalidad digamos igual que ves esto o esto ¿no? estos son totalidades o este caso que es un típico de la teoría de la gestal que cuando se dice efectivamente tú que percibes ahí ¿no? bueno pues lo del cubo que aparece ahí un cubo que por otra parte tú puedes hacer colocarlo delante o detrás eso es lo de menos en este caso la reversibilidad pero que bueno que el juego aquí consiste en decir la percepción tú ves el cubo sé que en los libros de psicología y es una cosa muy discutible que había discutido siempre te dicen que el cubo no es real pero claro que el cubo es real está en tu percepción tú percibes el cubo claro que es real por supuesto que es real entonces te dicen no, no es que físicamente no existe el cubo tú perceptivamente ves el cubo tu percepción claro que es real esto claro es una cosa que por supuesto en psicología siempre se discute uno puede decir que es filosofía de la psicología ¿vale? puede ser ¿no? en este caso pero efectivamente eso es la percepción la percepción funciona así no funciona de forma artificial como dirían ellos de yo voy cogiendo sensaciones no, no no hay sensaciones independientes tú construyes la figura y esa construcción esa gestal que ves ahí es un cubo y eso es lo que tú percibes sin más como algo como algo elemental como algo directo no es una construcción en el sentido que decían de sensaciones de trocitos de sensaciones que tú reproduces ni cerebral como dicen ellos ¿no? en ese caso no es una cuestión no es una cuestión de cosas que se hacen a posteriori no en el caso de las teorías en el caso de leyes perceptuales por ver algunas yo he cogido este ejemplo en este caso donde se habla de sensaciones por un lado y percepciones por otro entonces una cosa es lo que tú los que tus sentidos reciben tus ojos por ejemplo tus oídos depende de qué sentido estés hablando el tacto o el cierto tipo de tacto y otra cosa es lo que perceptivamente tú interpretas en este caso lo de la ley de semejanza famosa de la gestal pues lo que te dice es que hay una serie de estímulos que tú agrupas en este caso por semejanza por líneas digamos negras o claras digamos claras o oscuras por decir de alguna manera es decir tú agrupas estos estímulos de una cierta manera que para ti tiene un cierto sentido o en el caso de la ley de cierre por ejemplo lo que tú lo que tú ves y lo que tú percibes es decir no la botella no existe pero tú percibes la botella evidentemente la botella no existe pero la percepción sí es nuestra forma de ver por supuesto de percibir para ser más exactos o las leyes de cierre de este tipo tú no ves digamos trocitos en este caso de la circunferencia ves una circunferencia más bien que le faltan trocitos en este caso es decir tiendes a cerrar la figura evidentemente como una especie de ley de cierre perceptiva o el rectángulo por supuesto estos anuncios y todo ese tipo se utiliza mil veces realmente lo que se hace es sugerir una forma que tú cierras que tú clausuras en este caso un sujeto donde hay zonas de sensación que no aparecen o sea aquí no hay nada pero tú sabes que todo esto negro aquí no existe pero tú sabes perfectamente que la totalidad para ti tiene sentido y tú la cierras tú la clausuras tú le das un sentido le das un significado en los anuncios o en las mil veces o en leyes de continuidad de este tipo evidentemente tú supones que esto hay una continuidad por aquí debajo no que esto es una cosa esto es otra y esto es otra por supuesto por supuesto que hay una continuidad o en el caso de todas las cuestiones que tienen que ver con figuras de tipo reversible que fue una cosa que ellos incorporaron enseguida aunque no fue directamente de la Gestalt esto de ver efectivamente los rostros aquí o ver este tipo de figuras reversibles que esto fue una cosa de Rubin de 1915 de un psicólogo danés que ellos enseguida incorporaron porque en toda percepción sobre todo visual evidentemente siempre hay una figura algo que hace de figura y algo que hace de fondo que no tiene por qué ser siempre lo mismo es decir tú en el caso de la copa o ves la copa y entonces el negro es el fondo o al revés entonces tiene efectivamente siempre la figura pues es lo más estructurado lo más definido lo que tiene un color sóleo mientras que el fondo siempre es lo que parece más etéreo más vago etcétera y eso puede ser reversible puedes tú intercambiarlo en un caso más real es esto tú dices no ahí no hay ninguna botella claro pero tú percibes percibes una botella en este caso o en figuras reversibles de este tipo muy conocidas si ves aquí pues un ratón aquí con sus orejas y tal o ves un gato pues bueno eso funciona cuidado las sensaciones siempre son las mismas las sensaciones no cambian aquí nadie está cambiando sensaciones eso es lo que ellos dicen eres tú el que reestructuras es decir tu imagen retiniana no está cambiando el gato ratón está en tu retina está ahí pero eso pero no depende de la retina no depende de la imagen retiniana que tú veas un gato que tú veas un ratón en absoluto no depende no depende de eso la percepción va más allá que eso o en este caso de la izquierda también bueno o en este caso que es interesante también por leyes de contraste con lo que decíamos antes que que él probaba con animales recuerden que estas pruebas son con animales de tal manera que este tipo de pruebas evitaban pensar que los animales razonaban por encima de la percepción nadie pensaba que había una inferencia inconsciente como se decía Helmholt cuando se veía un cierto tipo de cosas es decir que pertenecías a una especie de cosa superior a la propia percepción eso los animales era es decir por ejemplo percibir que esto parece más grande que este cuando realmente son iguales lo que pasa es que claro depende del contexto nosotros siempre vemos percepción en contexto siempre y esa es la percepción real que vemos nosotros ¿no? o en el caso más de este tipo como veíamos antes de que claro esto y esto aunque tengan la misma luminosidad de gris lógicamente depende de lo que tengan alrededor pues tú evidentemente percibes en conjunto percibes por contraste y esa es la percepción real que tú tienes y eso es lo que tú ves así sencillamente ver no con los ojos sino con todo el sistema visual que sobre todo es el cerebro es decir ver no es ver lo que está en tu retina aquí o aquí que ya es bastante complicado a estos niveles ya es bastante complicado pensar que si hay un punto ciego en el ojo nosotros no vemos puntos ciegos por ninguna parte deberíamos tener un hueco ahí o algo así o que efectivamente las imágenes de las retinas son planas y están invertidas y si nosotros no vemos las cosas invertidas ni planas sino en tres dimensiones y colocadas en su sitio eso no lo hace el ojo nunca lo hace el ojo y más cosas pero efectivamente así que hay que tener en cuenta que todas estas imágenes de retinas todo lo que pasa por el camino efectivamente por el nervio óptico y por el núcleo geniculado lateral etcétera etcétera y las imágenes de la corteza cerebral de las áreas visuales primaria secundaria eso es una construcción muy compleja y muy muchísimo muy complicada aunque a nosotros nos parece de cajón que tú ves lo que ves y ya está y no hay ningún problema en lo que parece que ves y ya está esto es una de las cosas que también hizo quedar aquí lo de probar efectivamente quizás las gafas eran para eso la idea de que de ver en profundidad esteroscópicamente entonces para eso necesitas efectivamente dos imágenes retinianas en el mismo plano y que digamos tu cerebro pueda comparar para tener una sensación de profundidad recuerden nosotros con un solo ojo no vemos profundidad calculamos profundidad por pistas que también se utilizan pero eso es lo mínimo eso puede ser un 15% nosotros vemos profundidades y vemos porque tenemos dos imágenes diferentes muy parecidas pero si se fijan esta distancia que hay de la mano aquí y esta distancia de aquí no es la misma esa es la mínima diferencia que necesitas para hacer un juego de tres dimensiones con los dos ojos en un mismo plano no todos los animales ven en tres dimensiones evidentemente si tienes un ojo para aquí y otro para allá no puedes hacerlo evidentemente son imágenes independientes otra cosa importante lo de constancia perceptual que 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 le hizo aquí bueno quizás con lo de la forma no sé si lo hizo pero recuerden que nosotros la constancia perceptual quiere decir que tú sigues viendo una puerta aunque esté colocada de esta manera es decir que tu imagen retiniana de esto que no tiene nada que ver con la de esta para ti es la misma puerta o es una puerta en todo caso esto como ahora se está haciendo enseñárselo una máquina es complicadísimo como sabe una máquina que esta imagen y esta y esta que no tiene nada que ver es la misma es decir es una puerta colocada de diferentes maneras porque mantienes la constancia de la forma eso es muy complicado muy complicado de eta vamos bueno aquí también es decir fíjense que estas imágenes como si se las metes a un programa de software estas imágenes de este tazón y este con estas sombras y este y este para nosotros son posiciones de un mismo objeto formas pero las formas son totalmente diferentes desde el punto de vista de las sensaciones estoy hablando de lo que tú percibes de tu imagen retiniana esto no tiene nada que ver con esto tú dibujas esto pero sin embargo tú mantienes la forma aunque se coloque de cualquier manera aunque ni siquiera veas el tazón entero sabes como es la forma y tiene un significado evidentemente por ver un caso que yo saque de Goldstein por ejemplo fíjense en esta mujer aquí viendo una moneda esta es la imagen retiniana aquí esta es la imagen retiniana aquí y esta es la imagen retiniana aquí lo que prueba Goldstein ahí en su libro que es una percepción para este tipo de historias es que aunque esta sea la imagen retiniana esto que está marcado aquí y esta externa sea la imagen de la moneda lo que nosotros vemos es esto corrijo lo que nosotros percibimos es esto no lo que vemos ¿vale? lo que vemos en la retina es esto pero lo que percibimos es esto es decir prácticamente redonda aunque la veamos con este ángulo así vemos porque sabemos que las monedas son redondas evidentemente entonces rectificas tu cerebro rectifica absolutamente todo eso ellos no dirían eso tan exagerado estoy ya metiéndome como si fuera cognitivismo ¿no? pero bueno vale en fin esto por ejemplo este caso este caso de que Keller probó aquí constancia del tamaño constancia del tamaño nosotros interpretamos perfectamente que estos sujetos que hay aquí son personas normales y corrientes y como decíamos antes no son enanitos del bosque ¿por qué digo enanitos del bosque? porque la imagen de retina es esta es esta y tú no la interpretas así prácticamente es decir esta imagen y esta es la misma ¿no? bueno o visto para intermedios aquí tienes a todos los individuos indiferentes ¿no? son todos así y sin embargo nosotros calculamos casi casi el tamaño hombre un problema sería si el objeto no lo conoces y entonces entonces no sabes muy bien si está muy alejado o muy cerca o calculas el tamaño o no tienes que hacer cálculos ahí ¿no? pero un objeto de este tipo si lo conoces entonces no calculas que el individuo tiene ese tamaño tan ridículo que te llega a la rodilla ¿no? simplemente que está lejos entonces pero le mantienes calculas si te dicen ¿cuánto mide aquel individuo? pues yo sé unos 70 no vas a decir no mide 40 centímetros no dices eso ¿no? evidentemente eso es la constancia del tamaño eso es constancia del tamaño bueno aquí ven como se acerca el de abajo al de arriba bien vale eso es constancia o sea que cuando por ejemplo hacen definiciones de este tipo constancia de forma por ejemplo un libro como el de Gostin de sensación y percepción constancia del tamaño de forma en general siempre se dice efectivamente que aunque cambien las sensaciones aunque cambien los estímulos físicos tú percibes una constancia tú percibes de tamaño de forma de luminosidad etcétera ah no no claro no no totalmente sensaciones o sea ellos no no bueno de puro no existe nada de puro en ningún sentido pero ellos critican las sensaciones y por supuesto la idea de estímulo porque necesitas un sujeto que construya absolutamente todo eso no puedes separar eso de sensaciones por ahí sueltas que es lo que hacía digamos la psicología previa eso para ellos no tiene ningún sentido de hecho lo primario para ellos son las que estalten es decir los conjuntos significativos las totalidades perceptivas lo otro es una cosa abstracta eso es una cosa abstracta las sensaciones son los que son abstractos no al revés en el sentido que decía la psicología previa en ese sentido este también es un caso muy conocido pero yo creo que es el mejor para el caso de la luminosidad que ustedes a lo mejor lo han visto pero que a mí me sigue pareciendo el nuevo más que dice la gente la gente dice no pero eso es un no hay ningún engaño es que nosotros percibimos así a ver si nos lo metemos en la cabeza percibimos así es decir la casilla A y la casilla B tienen exactamente el mismo tono exactamente el mismo pero nosotros percibimos eso ahí tal y como lo vemos ahí esa es la percepción de tal manera que si tú y nosotros lo hemos hecho con cartulinas y en la feria de la ciencia lo hemos hecho esto mismo esto mismo pues aquí es llamativo si tú vas tapando esto y en algún momento y no es ningún truco eso te digo que nosotros lo hemos hecho realmente con llegas a esto llegas a esto es decir A y B son exactamente el mismo gris pero como es posible pero como es posible esto es una ilusión óptica no es una ilusión óptica es nuestra forma de percibir nuestra forma de percibir no es ninguna ilusión en óptica nosotros percibimos en contexto en conjunto para bien o para mal y nuestro sistema de organismo otros organismos perciben de otra manera ven colores no ven colores o perciben más aprisa más despacio eso es totalmente diferente necesitas un organismo evidentemente que perciba no puedes suponer sensaciones sueltas por ahí sin ton ni son sin un organismo que los capte no tiene ningún sentido en esta bueno me salgo de aquí bueno intenté contar todo esto porque lo demás si no parece un poco absurdo porque todo este tipo de cosas lo hizo Keller aquí con los animales en este caso dos cositas de psicología de la gestal que son más complicadas bastante más de lo que parece pero yo cuento aquí muy rápido del modelo de la psicología de la gestal por supuesto que es una psicología de la forma por supuesto que recalcan mil y una veces que las totalidades es lo real y no la suma de las partes que no se trata de sumar partes que eso no tiene ningún sentido que estamos hablando de estructuras y configuraciones esto que acabamos de ver es una estructura ese tablero que acabamos de ver hace un momento es una estructura las partes son lo que es abstracto y que hay que comprender el todo estructural de golpe y luego si quieres separar partes pero nunca al revés en percepción y en el resto de las cosas porque ellos luego esto lo generalizan y entonces hay que ver entonces efectivamente que lo que interesa es los componentes cómo están relacionados y el orden y significado que existen objetivamente porque ellos piensan que las restalten las configuraciones no solamente son no son subjetivas son reales pueden ser perceptivas pueden ser conductuales pueden ser cerebrales o pueden ser físicas de hecho Kehler escribe un libro entero para demostrar que hay restalten físicas aquí en que nadie lo escribió luego no a detener eso pero bueno así que hay que empezar con la percepción ingenua como dicen ellos con la experiencia inmediata y ahí es donde el sujeto no percibe nunca un conjunto de sensaciones elementales eso no es cierto jamás eso es lo que ellos están criticando a toda la psicología previa en ese caso y ahí meten el concepto de campo que está muy importante en el caso de Kehler sacado de la física de Farada y de Maxwell y de más pero que bueno ya se utilizaba cuando uno habla de campo perceptivo todo el mundo casi lo entiende no hay ningún demasiado problema para hablar de campos perceptivos o de campos de conducta incluso porque también luego evidentemente Kehler lo aplicó al caso de la conducta vale bueno pues aquí critica lo de las sensaciones como elementos vuelve a recalcar lo de la configuración total organizadas relaciones estructurales todos organizados y significativos bueno esto es insisto aquí en la idea pero la idea es mucho más complicada de lo que parece bueno he puesto aquí unos caballos en medio para que los vean si son capaces de ver hay cinco caballos pues que están estructurando significativamente cosas y eso es un poco eso es un poco la idea y no están creando otro tipo de cosas son capaces de ver ahí ese tipo de cosas como se dice en psicología de arriba a abajo no en ese caso no de abajo arriba están pasando de su memoria de conjuntos a un caballo que dicen coño mira un caballo eso es lo que ves un caballo no ves un trozo de caballo o una patita construyes el caballo bueno pues entonces la psicología pues eso la psicología esta era una rebelión efectivamente contra el asociacionismo contra las sensaciones locales elementales que es el primer artículo de Kehler que escribe antes de venir aquí sobre esto efectivamente y el caso del fenómeno phi que veíamos antes es exactamente igual el fenómeno phi para Bersheimer es una gestal se ve el movimiento como tal y además ese tipo de movimiento aunque no se muevan los sujetos tú lo percibes como un movimiento exactamente tan real como cualquier movimiento que veas por la calle exactamente igual o sea perceptivamente no tiene ninguna distinción se mueve y ya está aunque tú luego digas no pero es que las bolas están quietas se mueve para ti perceptivamente se mueve eso es la idea así que bueno todas estas cositas por ejemplo el caso de la melodía la melodía fue uno de los casos que pusieron porque todos eran unos melómanos tremendos y tocaba música etcétera entonces bueno el caso de la melodía se utilizó mil veces en cuestión acústica además ellos trabajaron sobre todo en cuestiones acústicas y todos eran desde estunfa toda esta gente entonces la idea de que la melodía es un todo que se reconoce y que no son notas sueltas no sé qué y que además puedes cambiar de do mayor a re menor sigue siendo la misma melodía aunque cambien las notas sigue manteniéndose la melodía en ese caso es decir puedes subirla bajarla hacer lo que te dé la gana la melodía es reconocible como un todo hasta el punto de que cuando oyes un trozo recuerdas toda la melodía en conjunto ese ejemplo lo ponen cincuenta mil veces y en música ellos lo utilizan muchísimo y la idea de percepción como de fit también es totalmente igual para ese tipo de cosas no me paro más en cosas de la resta pero ya esto es lo más complicado que iba yo a contar aquí bueno simplemente la última parte del asunto era aplicar esto a lo que más o menos todo el mundo conocía que era recuerdo aquí lo de Zorday porque es el antagonista de los experimentos sobre inteligencia en animales y esta la de 1917 es la memoria que hizo famoso a Keller de alguna manera esto es el libro que publicó en 1921 sobre inteligencia en chimpancers y que luego se convirtió con el tiempo en su famoso libro La mentality of Apes la mentalidad de los simios que se publicó en inglés en el año 24 o 25 y que lo hizo muy famoso y eso pues contaba había un apéndice realmente era la memoria del XVII más un apéndice que se llamaba La psicología del chimpancé que eso también se escribió aquí pero se publicó en el año 21 a la vuelta en Alemania bueno el prefacio cuenta un poco que el libro contiene los test de inteligencia que se hicieron entre 1913 y 1917 etcétera etcétera esto es bueno esto es un poco por poner lo que alguna vez comentamos esto es la traducción francesa que se hizo en 1927 y esto es la traducción española que se hizo en 1989 o sea realmente hace cuatro días pero bueno merece la pena tenerlo en castellano y muy bien traducido además y con una traducción estupenda y tal los experimentos que hizo Keller sobre aprendizaje que es los más conocidos y por lo que realmente la Casa Amarilla ha tenido un neco en todos los libros de psicología habidos y por haber son por este tipo de experimentos sobre inteligencia sobre aprendizaje que bueno en principio consistían pues efectivamente en tipo es decir la idea de inteligencia para Keller es una cosa también como lo de la percepción no está haciendo una teoría de la inteligencia no hace una teoría de la inteligencia está hablando simplemente de conductas inteligentes similares a los humanos en términos descriptivos sin más es decir ese tipo de conducta nosotros la llevaríamos inteligente en un ser humano si vale entonces el chimpancé también lo hace con sus limitaciones y con sus cosas pero esa es la idea de considerar la conducta como hemos considerado la percepción exactamente igual tal y como funciona entonces claro para ser una conducta inteligente nosotros llamaríamos algo que tenga que resolver un problema porque si se trata de coger un plato y que el chimpancé vaya allá y lo coja ahí no hay nada inteligente tiene que haber un problema tiene que resolver algo por eso son experimentos de rodeos donde se le pone la comida donde el individuo en este caso el chimpancé tiene que dar un rodeo para conseguir la comida y si es capaz de hacerlo problemas de agarres o de prensión con objetos problemas de obstáculos que tiene que quitar de medio este tipo de cosas que son resolución de problemas o utilizar instrumentos yo aquí los he metido un poquito son muy sencillos evidentemente locomoción desplazamiento que tiene que hacer el animal prensión tiene que tirar de una cuerda para que algo suba o baja o lo que sea tiene que quitar un obstáculo que evita conseguir lo que él quiere que siempre es comida evidentemente en este caso aquí hay algunas imágenes por ejemplo que luego veremos en un vídeo chiquito y los más inteligentes entre comillas en este caso es la idea de utilizar utensilios pueden ser palos pueden ser pértigas pueden ser bastones para acercar la comida o lo que sea y de construirlos en el caso del famoso de Sultán que veremos dentro de un momento bueno aquí un par de imágenes y aquí pues bueno aquí como antes pues la idea yo he intentado cortar esto lo menos posible pero hay que verlo para creerlo y eso es lo que pensaba que no lo iban a creer a no ser que hiciera una película y la gente lo viera he cortado esto al mínimo pero creo que está aquí lo básico para que lo vayan viendo estos son experimentos con bueno la comida se supone que estamos en la casa amarilla aquí en la parte alta esto es es donde están colgando la comida y esto pues son unas pértigas que están por ahí delante se supone que como Keller explica aquí está Keller este a la izquierda y este es el Manuel el de los machangos y Keller es el que aparecía ya a la izquierda y por aquí unos gallinos entonces aquí la idea efectivamente es que primero la idea de que efectivamente los utensilios tienen que estar al alcance del sujeto de que el sujeto tiene que poder comprender el problema pero no en términos mentalistas aquí no aquí se intentan hacer virgarías para que no parezca que la famosa teoría del insight que luego vamos a ver prensión no es una teoría de que el sujeto se para a pensar y luego hace no 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 ellos no intentan no separar eso la conducta es inteligente la conducta y es decir no hay una división en este caso el individuo digamos sí que necesita ver cuál es el problema y ver cómo se soluciona ese problema ver en el sentido doble de percibir y de entender esa es la palabra insight ver entender casi como Platón casi diría uno verdad la palabra idea ver entendiendo lo que hay ahí aquí tienes a Sultán el famoso Sultán haciendo con las famosas cañas estas que conseguía enchufar una en otra esto solo lo hicieron algunos chimpances no todos encajarlo dentro de y probar a ver si funciona bueno se da cuenta que no era por ahí la de la vuelta claro esto lo repetieron muchas veces a aquelas no le importaba como en el caso de Zorda hacer cuántas veces tardaba al individuo en hacerlo ni si lo hacía 58 veces quería que lo hiciera de alguna manera y saber si era capaz de hacerlo tardara lo que tardara independientemente y que no fuera una cosa artificial para el chimpancé que fuera algo que él pudiera entender por eso al principio del todo hicieron algunas pruebas para ver hasta dónde podías proponerle cosas que los chimpancés pudieran alcanzar él dice a veces no vamos a ponerle raíces cuadradas un chimpancé no puede raíces cuadradas lo dice de broma cosa que él cree que Zorda no hizo cuando mete a los gatos en las cajas piensa que las puzzle boxes aquellas famosas primero no se ve cómo se sale de allí porque te meten dentro y no sabes cuál es el mecanismo porque no lo puedes ver y entonces tienes que hacerlo a voleo como si te meten a ti en una caja y no sabes cómo se abre pues empiezas a hacer por ensayo y error entonces realmente aquí los chimpancés tienen que ver los elementos que forman parte de la solución del problema para hacer una conducta en este caso la puerta en este caso que haces la puerta lo que sea tiene que estar delante del campo perceptivo que de tal manera luego pueda convertirse en una conducta cuidado la conducta entera es una gestal la conducta entera quiere decir tramos de conducta que tú de alguna manera como pasa con la percepción eres capaz de encajar y decir bueno pues cuerda para aquí quito la piedra me subo no es decir esa conducta con un fin porque quiero coger es decir una conducta digamos orientada a un fin claro lo que se veía lo que se veía era que los chimpancés en un momento determinado a veces probaban no conseguían hacerlo se paraban daban la sensación que estaban como pensando en algo y yo así hago el brazo haciendo la conducta entera como si hubieran determinado hay que hacer esto esto y esto y consigo esto pues eso fue lo que se llamó insight bueno realmente eso fue la traducción inglesa que era un poco equívoca lo de lo de lo de la palabra alemana parece que la de ein sich o algo así pues se supone que sí que significa más inteligencia en un sentido normal y colento es decir una forma de funcionar de forma inteligente sin teorizar demasiado el asunto y bueno pues aquí el chimpancé pues haciendo quitando la piedra para conseguir allá arriba la comida y esto fue la famosa bueno y hay otra cosa curiosa que todo el mundo cita que es que Keller no solamente habla de efectivamente de conductas exitosas que en este caso como si fuera zorda de cómo se consigue hacer una conducta que no es un ensayo y error porque se hace forma directa y demás sino a veces de los fallos en las propias conductas es decir que el individuo a veces ensaya una conducta que no funciona pero que está claramente orientada a un fin que tiene en la cabeza es decir y eso entiende que eres una conducta inteligente fallida vamos a decir así no una cosa que pruebas sin ton ni son hasta ver qué pasa por decir de alguna manera por ejemplo en este caso se dedica mucho tiempo a decir que efectivamente los chimpancés no tienen ni puñetalidad del equilibrio de las cajas de que no tienen una física de los objetos en este caso y que hacen hay unas cosas que para nosotros son incomprensibles de intentar subir una caja encima de otra cuando no hay forma de que se sostenga aunque por supuesto el chimpancé llega a entender que tiene que poner la caja allí debajo que tiene que subir otra encima y ese tipo de cosas esto era un intento de cooperación entre varios pero no se sabe muy bien si cooperan o no pero bueno un intento de apilamiento de cajas para conseguir la comida y por supuesto había muchas diferencias individuales hubo chimpancés que consiguieron hacer este tipo de cosas y otros que no otros que miran o intentan ver lo que hacen otros pero no entienden ven a hacerlo los otros pero no son capaces de hacerlo nos parece un poco tonto o por ejemplo esto de las cajas había algunos que jugaban con la caja pero no sabían qué hacer con ella o ponían la caja en un sitio pero claro estaba debajo no se dan cuenta de eso bueno aquí tenían un poco los famosos experimentos de Keller bueno pues esto del ensayo que yo estaba diciendo esta es la palabra alemana que no es exactamente la idea de comprensión que estamos diciendo pues la idea efectivamente Keller llega pues justo a la idea contraria es decir los chimpancés están haciendo una conducta inteligente en la medida en que ellos llegan a una conducta inteligente no como los humanos pero sí a un cierto nivel donde en muchos casos la descripción de la conducta es una especie de problema unos intentos fallidos una parada momentánea y una especie de ocurrencia como decía antes es decir parece que al individuo se le ocurren las cosas siempre y cuando los elementos de la solución estén delante de él y sea capaz de estructurarlos esa es la gestal la estructura estructurados de una cierta manera que tengan un sentido para conseguir el fin que él quiere se sigue discutiendo sobre lo del insight quizá porque porque la versión de la traducción inglesa de ser una capacidad innata una estructuración perceptiva del campo se dice muchas veces realmente cuando Keller lo hizo no está pensando en esa teorización para nada no sea realmente que él estaba pensando en que si tú llamarías en condiciones normales aquello no como de inteligente o no es decir lo que hace el chimpancé o no lo llamarías así lo que pasa que luego se ha teorizado y se lleva décadas teorizando sobre exactamente qué puede ser eso de insight es una teoría de la resolución de problemas una teoría de la inteligencia frente a otras y cosas de ese estilo bueno aquí un articulito de Juan Carlos Gómez que fue el que hizo la traducción de Keller que veíamos antes contando la de la estación antropoides etcétera etcétera y donde él dice que efectivamente uno de los temas que se sigue tratando desde Keller es el famoso insight entendiéndolo de 50.000 maneras diferentes y cada uno defendiendo su teoría y tal que él entiende que en cierta manera es un problema pero no tanto de Keller sino de los intérpretes por decir así y aquí un par de articulitos hay muchos artículos efectivamente hablando en este caso de los 100 años de Keller de 1914 de Carlos Álvarez aquí en La Laguna o de esta gente de Sevilla que hizo un artículo estupendo hablando de toda la psicología animal del tiempo de Keller y toda la influencia que tuvo en la psicología comparada muy interesante hay muchas cosas y ya por ir terminando simplemente resumo porque no puedo meter en otra parte que Keller hizo estas memorias de chimpancés en el 17 sobre inteligencia la despercepción que vimos antes es una despercepción se trajeron dos orangutanes de los cuales solo sobrevivió uno en el verano del 18 tuvieron que abandonar la Casa Amarilla y se fueron al Ciprés ahora lo veremos en un par de diapositivas y en diciembre del 19 después de la guerra se decide abandonar la estación entonces Keller ya vuelve a Alemania con la familia en mayo de 1920 vuelven de nuevo a Alemania los seis chimpancés que quedaban se iban al zoo de Berlín y dado que el tiempo de Alemania no es precisamente subtropical ni nada por el estilo pues se mueren todos en cuestión de un par de años incluso una cría que nace allí por primera vez en Europa hay un artículo muy bonito de esa época de hecho Keller y Toiva van a visitarlos al zoológico de Berlín a verlos y todas esas épocas bueno pues Keller publica su quinta memoria sobre la psicología del chimpancé que es la que mete en el libro este de la mentalidad de los simios el sitio donde se van es este en el camino del ciprés que ahora está también me parece que es que es un big también un big escultural a todo el camino y toda esta zona la casa donde estuvieron ahí y donde bueno Keller no sé si repetiría ese tipo de historias seguramente hicieron cosas del tipo bueno aquí tenemos a la orangutana Catalina que fue de los dos que hubo orangutanes la unidad que sobrevivió y con los que Keller hizo cosas ahí en esa casa en la del ciprés quizá esto esto que aparece aquí de la mentalidad de los orangutanes esto no se publicó en vía de Keller esto fue una cosa que fue recuperada a final de los 80 en alemán y en inglés en 1993 que probablemente está hecha ahí y este libro que no me paro porque esto es un libro muy importante en la época y muy importante para Keller para el puesto que ocupó posteriormente sobre las gestaltes en físicas en reposo y demás y esto es un libro de física y de fisiología donde prácticamente apenas hace mucha referencia a la parte psicológica ni a los chimpancés pero que está escrito aquí está escrito probablemente en el ciprés y antes del ciprés probablemente ya y este libro pues bueno fue una de las razones para que Keller acabara en el año 22 acabó ocupando pues el puesto más importante de psicología pues de Alemania seguro y yo diría casi del mundo aquí está el Palacio Imperial de Berlín donde se instauró el Instituto de Psicología bueno realmente el Instituto de Psicología dependía de la facultad de la cuestión de filosofía solamente ellos eran catedráticos de filosofía y la psicología estaba anexa el Instituto de Psicología estaba dentro del cargo evidentemente y vamos tenía una dotación tremenda y a partir del año 22 ahí es donde realmente se estableció institucionalmente lo que fue la psicología de la Gestalt en Berlín sobre todo con Keller ahí ocupando el puesto de Stunf por supuesto Stunf fue el que consiguió que se ocupara ahí él dejó el puesto y Keller lo cogió en el año 22 y prácticamente era el puesto más importante en psicología en ese momento a partir de ahí desde el 22 hasta el año hasta que llegaron los nazis hasta el 33 pues efectivamente ahí pues es donde se desarrolla toda la teoría de la Gestalt que como mucha gente dice se inició yo diría en gran parte en Tenerife realmente todo lo que hizo Keller aquí se considera como la práctica de poner en práctica las ideas que Versailles y que aquella gente tenían entre el año 10 y 12 pues las puso aquí las puso en práctica si quieren saber alguna cosita más sobre esto yo recomendaría este libro porque todo el mundo lo recomienda sobre todo la parte de Tenerife y toda la primera parte porque fue una tesis doctoral que hizo Ash allá por el 82 estaba ya acabada aunque el libro es del 96 me parece y entonces bueno todo esto es una historia de la teoría de la Gestalt que en el libro llega hasta el 67 pero en la edición original llega hasta el 20 donde cuenta efectivamente sobre todo la primera parte de Keller está ahí con pelos y señales todo lo que se hizo aquí etcétera etcétera y ya termino con esta con esta imagen efectivamente de un nieto de Keller que pasó por aquí por la fundación pues no sé hace cuando fue el año pasado hace dos años hace dos años pasó por la fundación y de una de las hijas del primer matrimonio que nació no aquí no nació aquí nació en Berlín en 1923 era físico teórico pero dijo que como ya estaba jubilado se dedicaba a la pintura ¿verdad? y que cogió pues la Casa Amarilla aunque estaba hecha una porquería pues la idealizó como su abuela había pintado en 1913 pues él pintó esto y nos lo regaló ¿vale? pues muchas gracias y aplausos 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 aplausos